Si yo lo que soy, te voy a tu casa, que para ti fue tu palaje y tu guarida Arriba, arriba Tanto morir de amor, de espacio y en silencio, sin saber Si todo lo que da, no te llevo a tiempo Morena, voy a contarte hasta diez No es el sol que te alumbra, dos tus piernas queman, somos tres en tu cama Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente como soy, sepas lo que hay Y mi amor, 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 que estoy aquí y lo ves Sol y al aire, el viento no, el viento no, el viento no, que sin ti soy nadie Sin ti y yo no, sin ti, sin ti y yo